Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Samuel Neri se encuentra listo para cumplir otro gran reto en su carrera dentro de las aguas abiertas, ya que intentará el doble cruce a la isla Catalina y de este modo convertirse en el primer latinoamericano en conseguirlo. Para el deporte no hay edad, y para las hazañas tampoco. Este 14 de octubre, el nadador mexicano de aguas abiertas, Samuel Neri, a sus 49 años buscará lograr el doble cruce de la isla Catalina. Una distancia que solo 7 en el mundo han logrado, pero él espera ser el primer latinoamericano en hacerlo. Lo más importante es resaltar que los mexicanos podemos hacerlo, que hay grandes nadadores mexicanos que podemos lograr lo que en otros países también se ha logrado. Es un evento muy relevante, efectivamente como lo dijiste, no ha habido ningún nadador que haya intentado y logrado el doble de Catalina, quizá latino o mexicano. Este cruce es uno de los retos más exigentes en el nado de aguas abiertas, por las bajas temperaturas y porque tiene una duración de más de 30 horas. Una prueba sobrehumana que merece una gran preparación. Ha sido un año casi de puro entrenamiento, ha sido mañana y tarde, se ha sacrificado un poco la familia, se tiene que organizar uno en el trabajo muy bien y ya en el evento, pues cuál va a ser el sacrificio, lograr mantener la mente bien para nadar casi las 30 horas o más de las 30 horas que se tiene programado hacer. El recorrido empezará el 14 de octubre a las 23.45 horas, se espera que la ida conste de 13, mientras el regreso se espera sea más complicado, tendrá al menos una duración de 18 horas. Samuel Neri, un tritón mexicano en busca de la hazaña, informó Roberto López Olvera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!